Música Hey parceros y escuteros como están Hoy les quiero traer y compartir este accesorio que me ha parecido fabuloso para nuestras patinetas eléctricas Se trata de nada más y nada menos que un medidor de presión y temperatura para las ruedas de nuestras scooters en tiempo real Este dispositivo cuenta con dos válvulas totalmente inalámbricas y un monitor recargable El cual nos va a estar informando en tiempo real sobre la presión de nuestras ruedas al igual que la temperatura Así mismo nos deja programarle unas alarmas cuando detecte una pérdida de aire, una presión mínima, presión máxima Y lo mismo con las temperaturas para que nos alerte en tiempo real al instante de si tenemos alguna pérdida de aire Con esto vamos a cuidar muchísimo nuestras ruedas, poder monitorear la presión para poderla calibrar cuando sea necesario Sin necesidad de estar soltando las válvulas todos los días La verdad me ha parecido genial, uno de los dispositivos que más he usado y que más tiempo me ahorra a la hora de hacer un prealistamiento antes de salir a rodar en mis scooters Tanto así que hasta a mi moto eléctrica le tengo el mismo dispositivo Ya saben que si andamos una rueda con baja presión de aire podemos no solamente pincharnos sino también dañar la propia llanta Y después con esto vamos a tener muchos problemas con los neumáticos en caso de ser neumática Este dispositivo es compatible con llantas neumáticas y sello Matic de igual manera Su instalación es demasiado sencilla, la hacemos en dos minutos y su configuración también es bastante sencilla En la caja encontramos las dos válvulas para rueda delantera y trasera que vienen marcadas Las llaves para poder realizar la instalación Un cable USB para cargar nuestro monitor Y nuestro monitor con materia recargable y retroiluminado Este dispositivo nos alertará no solamente con sonido sino con unos parpadeos de color rojo en su display Así que bueno parceros si están interesados en adquirir este producto Lo pueden conseguir en la tienda de Gea Scooter donde venden las Zero y las Vsets A muy buen precio y la verdad se los recomiendo totalmente A mi me ha servido muchísimo En Gea Scooter lo encuentran En la descripción les estaré dejando sus datos para que los contacten Como siempre muchas gracias por ver nuestros videos Si les ha gustado compartan y si desean que les traiga o pruebe algún otro accesorio Déjenlos en los comentarios Hasta la próxima